Hola, buena gente. Mirando por el caleidoscopio, volvemos un poco a Acuario, a la era de Acuario, porque he visto que había rincones en los que no había reparado en el anterior vídeo, así que vamos a volver a mirar, a ver qué vemos. En el vídeo anterior veíamos como la figura representativa del signo de Acuario es el que llamamos Aguador, pero también comentábamos que bien podría ser, basándose en la mitología griega, un personaje más similar a Ulises, recordando que él guardaba en una vasija todos los vientos para tenerlos controlados y llegar a puertos sanos y salvos. He visto, mirando, he visto alguna cosa más en este caleidoscopio que podría dar coherencia al hecho de que es un signo de aire y que se llame Acuario. Lo primero que tenemos que recordar, como también comentamos, que este signo Acuario representaría revolución, un momento de dominio del pensamiento y una expresión del ser más real. En relación a esto, imaginemos que esos vientos que son vertidos de arriba a abajo pueden llegar a revolver mucho el ambiente, a desatar ese descontrol al que hace referencia la simbología de Acuario y desatar una tormenta en esas ondas que también representan Acuario que vemos abajo que significarían, podrían significar un mar revuelto, las olas de un mar revuelto en tempestad. Esto volvería a recordarnos a este viaje, a la odisea, en el que el viaje interior, el viaje de vida se hace en barco, sobre el agua. Referida a esta tempestad puede darnos una clave de que es una época de aprendizaje, una época difícil de transitar, en la que las cosas cambian y hay un aprendizaje importante. Si no descartamos que lo que se vierte es agua, que puede llegar a ser sabiduría, también podemos pensar que se está vaciando esa vasija con ese elemento de la anterior era, del agua, de Piscis, y que ya se vacía totalmente ese elemento para dar paso a otro nuevo, como sería el aire, el elemento de Acuario. Entonces, una de las preguntas que me he hecho, porque no lo sabía, es ¿cuánto dura una era? Y, bueno, he encontrado que una era, dependiendo de la posición del sol, en dónde está, en qué constelación está, desde nuestro punto de vista, desde la Tierra, una era dura aproximadamente dos mil años, dos mil ciento y pico años. Vale. También tenía interés en saber en qué era estamos, qué era es esta que estamos terminando para dar paso a la siguiente acuario. Y en la que estamos es la era de Piscis. Al ver esa duración de las eras, lo primero que me ha venido a la cabeza es que hace dos mil y pico años nació Jesús y que ese nacimiento dio pie a toda una época. Fue la semilla del cristianismo, que es en el que todavía estamos culturalmente en nuestra época. También es verdad que unos cientos de años antes, unos 500 años antes aproximadamente, de esos dos mil en que nació Jesús, nacieron esas personas que fueron y han sido y son referentes religiosos de nuestras culturas hasta la actualidad. Es decir, Buda, Mahoma, Zoroastro, incluso Sócrates. Fueron pensadores y predicadores de algo distinto que iba afianzando el cambio. Es curioso que la era anterior a Piscis era Aries. El símbolo de Aries es el carnero. Y es curioso que Jesucristo es llamado Cordero de Dios. Con su muerte puede ser que da por finalizada y por comenzada una nueva era, la de Piscis. Interesante ver cómo el símbolo del cristianismo, para los cristianos el símbolo, más que la cruz, que representaba la muerte de Jesucristo, fue el pez. Muy coincidente me parece que incluso ellos mismos se llamaban Pescadores de Hombres. Veamos ese símbolo, el pez. Bien podría dibujar el final de una época y el comienzo de otra. Empieza en la unidad y se desdobla en dos caminos, dando paso a la dualidad, que se desarrollará hasta otro nuevo punto de partida. Parece representar una onda, sencillamente. Un fragmento de onda que tiene un punto de comienzo, un punto de final y que va a tener una sucesión. Pero nosotros no podemos verlo, realmente es solo un fragmento. Y sí que vemos y se puede percibir como de la unidad se desdobla, vuelve la unidad, vuelve a desdoblarse y parece como una repetición que evoluciona. Todos estos eventos tan rompedores, podríamos decir, pasan en las transiciones. Y las transiciones no duran un día, desde luego, duran siglos, cientos de años. Pero es cierto que en esa bisagra de pronto algo pasa, sucede algo que es un vuelco evidente hacia lo nuevo. Y con un suceso trascendente que, de todas maneras, nos puede llegar a pasar totalmente desapercibido. Puede estar pasando ahora mismo y nosotros no lo vemos. Lo mismo que no vieron y que no fueron conscientes de la importancia de los nacimientos de aquellas personas que han significado tanto en nuestras culturas, en nuestra vida, hasta la actualidad. Para terminar, os cuento también una cosa que llevo tiempo pensando en la palabra red. Red, en castellano, puede tener dos significados. Estaría la red, una red de organización, que son conexiones de diferentes núcleos, como quien dice, una formación muy eficiente para comunicarse. Y la otra sería la red que utilizan los pescadores en su faena para atrapar peces. Tiene estos dos sentidos. Y entonces pensé, qué curioso, porque estamos terminando la época de Piscis. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué viene pasando desde hace un rato? Pues que se ha desplegado una red, una red internacional, internet, que en la que todos, o casi todos, estamos entrando, cual pececillos indefensos. Y quizás no todo nuestro ser entra ahí, pero sí esa parte más mental que todos tenemos. Entonces, ¿qué están recogiendo en esa red? ¿Qué es lo que se recoge? ¿Cuál es la faena después de toda una época pisciana? ¿Qué clase de red es esta? Una red neuronal parece ser, ¿no? En la que se recoge todo lo que pensamos. En ella estamos volcando la totalidad de las experiencias humanas hasta ahora mismo, hasta el momento. ¿Y dónde las volcamos? ¿Dónde? En el aire. Ahí hay una especie de recogida de orden, de resumen, de cosecha de lo que hasta ahora hemos aprendido. De nuestra sabiduría, entre comillas, todo está volcado en esa red. Quizás es el punto de partida de esta nueva era basada en el pensamiento en la que estamos entrando y que Acuario representa precisamente. Creo yo que no será fácil porque Acuario representa dejar a un lado también la individualidad. Y eso es lo que no creo que nos resulte fácil y puede realmente remover mucho el mar en el que nosotros estamos ahora mismo. Sabemos que la inteligencia artificial es todo un tema que se nos escapa de momento, pero que cada vez vemos con más claridad. Y esa inteligencia artificial parece un almacén realmente de todas estas experiencias de toda una época, de toda una generación humana. No sé, a mí me da esa impresión. Precisamente a Piscis se le considera como un final, los finales. Es un punto y aparte como poco, los puntos y aparte dan pie a otro párrafo, a otra narrativa, y bueno, ya veremos. Pero da la sensación de que podría estar pasando esto. Yo creo que estamos en un punto bien interesante en el que cuando el creador crea, crea su imagen y semejanza, lo tenemos descrito cuando comemos esa manzana de nuevo y nos convertimos en imagen y semejanza de nuestro creador porque nosotros creamos, son puntos de inflexión, son puntos importantísimos en la evolución, en el desarrollo de lo que estemos haciendo, de lo que signifique esto. Creo que este es uno de esos puntos de espejo, de espejo hasta tal punto que cuando creas, de alguna forma, tú desapareces. Entonces, hay que pensarlo. Espero que os haya resultado interesante, tan interesante como a mí, descubrir esos pequeños detalles en la simbología, que desde luego no tengo ni idea si estoy en lo cierto, simplemente, bueno, son cosas que se me van ocurriendo y os las cuento. Todavía tengo un vídeo más sobre este tema de la era de acuario, que creo que puede darnos bastantes claves. Yo estoy personalmente trabajando en un ensayo, en un pequeño ensayo, que profundizo un poco sobre un montón de incógnitas que yo misma quiero descubrir, qué sentido, hacia dónde, ni bueno ni malo, simplemente está claro que vamos hacia algún lugar, estamos yendo claramente hacia un sitio, hacia un momento, quizás no todo nuestro ser, pero sí parte de nosotros, así que es muy interesante, yo estoy inmersa en estas reflexiones y cuando lo tenga listo, os lo contaré, desde luego. Hasta aquí pues, por hoy, muchas gracias y hasta nuestra próxima cita, aquí en Caleidoscopio. Un buen lugar para tener una cita. Agur. 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 Gracias por ver el video.